¡Hola! Bienvenidos a un nuevo Vlog Tour. Hoy vamos a llevaros a una nueva zona que nos gusta muchísimo, se llama Insadong y Iksondong. En realidad son dos zonas que están muy cerca, pero al fin y al cabo creemos que es una buena experiencia el ver las dos juntas, porque Insadong tiene como más la tradición de Corea y Iksondong las nuevas tendencias mezcladas con esa tradición. Así que vamos a llevaros pues a algunos de los locales que están más de modo aquí ahora, también enseñaros un poquito las zonas más bonitas que recomendamos ver en Insadong. Y bueno, un poquito de todo, así que quedaros con nosotras hasta el final porque vais a disfrutar un montón de este vlog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos elegido ahora Nando Frunzi para comer Hay como tres más o menos que son muy interesantes para comer Como de este estilo aquí Pero este es el que es más popular últimamente y que nos gusta mucho Ya lo hemos probado anteriormente y queríamos enseñaroslo Los precios están bastante ajustados para el lugar en el que están Así que eso es lo que más nos gusta A la vez evidentemente lo rico que está Así que ahora os lo enseñamos que estamos haciendo cola Este es el menú de Nando Frunzi Esta seguramente vamos a pedir el Balcon Topoqui También el de Kimba San quizás Y Twain, no lo sé La verdad es que todo nos gusta Pero sí o sí el Topoqui hay que pedirlo en este lugar Porque está súper bueno Vale, ya tenemos una mesita y vamos a pedir ahora Vamos a pedir al final el Balcon Topoqui Que sería básicamente el Topoqui de aquí El especial que cuesta así, el bone Y el Kimba San que está súper bueno Porque viene con carne al fueguito así picante Kimba y lechuga Así que vamos a pedir ahora y lo enseñamos con el video Ya nos ha llegado el Topoqui Ya tiene súper 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 buena pinta Quema un poco Pero vamos a probarlo a ver qué tal Así que Aquí está buenísimo Ya me viene como un frito por encima Pero se repara mucho Qué bien huele, de verdad Es que está súper caliente Así que si nos gusta el picante Yo creo que podéis comer eso sin problema Es que está súper caliente De pancha nos han puesto Está muy así picante Y este me encanta Esto lo hacemos también en casa muchas veces Bueno, no es de Gloria Está súper bien Tiene mucho ojito Vale, os voy a enseñar cómo se prepara el plato de Kimba De verdad, de Kimba San Este sería como la lechuga de San Por eso se llama así Y tendríamos un poquito de Kimba Este viene con huevito Algunas verduras y jamón Y el punto estrella Que sería este Cheyu Bueno, aquí creo que no le llaman Cheyu Pero básicamente es eso Como carne de cerdo picante con fueguito Bueno, echar fueguito Y ahora, ya que lo tenemos así Entonces lo que hacemos es envolverlo Intentamos envolverlo como podamos Y esto tiene que ser de un bocado Así que voy a intentarlo No voy a poder No voy aissir ¡Gracias! Después de comer recomendamos ir hasta Insadon, hasta la parte central donde está la calle, básicamente al lado de la estación de Anguk, que está la calle central y en este lugar está precioso para poder comprar pues digamos diferentes cosas, las tienditas más tradicionales, podéis comprar aquí muchas cosas como de papel tradicional, sellos, diferentes souvenirs y es verdad que en algunos sitios sí está un poquito más caro como que suben el precio pero si comparáis como con todas las tiendas que hay al final podéis comprar a buen precio y podéis conseguir una buena oferta. Así que igualmente si no queréis comprar nada recomendamos pasear por aquí porque hay un par de centros comerciales más o menos con tienditas de cositas como más, ¿cómo decirlo? como artesanas, como cosas que hacen a mano, así que esto es un buen paseo para después de comer que la verdad estamos llenísimas, o sea, muy llenas, entonces la verdad es que necesitamos ahora pasear bastante. También os voy a poner ahora un clip porque el otro día vinimos a celebrar aquí el cumpleaños de Buda, ese día no pudimos grabar como todo el vlog pero lo grabamos un poco para enseñaroslo, así que lo voy a dejar por aquí para que tratéis también disfrutar de esta festividad, de esta fiesta, de la celebración del cumpleaños de Buda. Sibua gracias Más 어우 Más 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 Hoy como veis es un día muy especial en Corea Y es que es el día del cumpleaños de Buda Obviamente al ser una religión muy mayoritaria en este país Es un día muy importante, fiesta nacional Y además este año se va a hacer un puente de cuatro días porque ha caído un jueves Así que claramente es una festividad muy importante Y que se está celebrando muy muy bonito aquí ahora en Shaoguesa donde nos encontramos Y aquí se celebra pues con varios cánticos como podéis escuchar de fondo lo mejor Se hacen pedidas de deseo, diferentes tradiciones relacionadas con el budismo Así que realmente es una muy buena oportunidad si estáis en esta fecha en Corea de visitarlo Nosotras teníamos muchas ganas de vivir esta experiencia porque nos gusta mucho en realidad visitar este templo Estamos grabando bastantes imágenes para enseñaros Pero la verdad es que es muy 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 emotivo Y no sé, esperamos que podáis también experimentar esto algún día Porque la verdad es que aunque no seáis creyentes Es una experiencia muy bonita de vivir aunque sea una vez en la vida Es una experiencia muy buena ¡Suscríbete! 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 Una de las cosas que más recomendamos hacer en Anjong Inzodong, este edificio cultural que hay nuevo en la calle principal de Inzodong, sería no solo visitar las tiendas y diferentes restaurantes, sino también ir a la última planta donde hay unas vistas de unos casajanos, que es súper bonito para completar la experiencia como más tradicional en este barrio. Así que apuntaros a su sitio. ¡Suscríbete! 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 Pues estamos aquí en la cafetería y hay un ambiente como muy de tienda de ropa, porque tienen la música bastante alta, pero es súper bonito, la verdad que como que los colores todos están cálidos, todos los pasteles, todo así como muy expuesto, como si viniera de la huerta. Pero, no sé, está muy bien, muy rico. Nosotros hemos pedido una tarta de chocolate de la madre o algo así, y está buenísima. Es verdad que tiene unas vizillas que no nos hace mucha gracia porque están un poco ácidas, pero por lo demás está buenísima, muy cremosa. Así que eso sí la recomendamos pedir, pero la verdad que es un poquito más caro que la media, así que hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que, en general, Ixondong es bastante más caro que otras zonas. Básicamente, pues, por ser una zona popular, un poquito más en tendencia ahora, todas las cafeterías van a ser un poquito más caras que en otras zonas, como digo. Pero bueno, si vais a venir a lo mejor un día a vuestro viaje o así, sí lo recomiendo para... pues, porque es bastante bonito, las puestas están muy ricas y en una zona muy, muy, muy centrada. Así que sí, si tenéis un lugar al que queréis venir, este es uno muy bueno. Espero que hayáis disfrutado con este vídeo. En realidad, hay muchísimas ideas que podemos enseñaros en Ixondong, así que esto solo sería una muestra de lo que podéis hacer en un día en estas zonas. Entonces, esperamos que os hayan gustado las ideas que hemos enseñado en este vídeo. Si es así, dejadnos un super like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! ¡Gracias!